...división en la República Argentina. Rafael a la cancha. Se viene el equipo de Liop. Aquí está, señoras y señores. Está la crema. Está Atlético de Rafael. ...de la voz cantante. Tenemos 12 horas de viaje. Claro, camina el partido, se suben al micro. Y a Santa Fe. Viene por la permanencia. Ya veremos cuántos serán los descensos. Etcétera, etcétera. Elbertengo y Anselmo. El equipo de Santa Fe. Atlético. Y aquí su técnico. El Chocho. Emiliano Romero, Esteban Orfano, Gabriel Morales. Lo dijo Willy White desde el campo de juego. Nuestro compañero. No es fácil. Cuando quieras, Darío. Pitazo de Herrera, ya arrancó el partido. Ya juega Neymar del Plata. Aldo Sibi y Rafaela en el fútbol de la primera división. Sale del fondo Galván. El toque atrás que era corto. Se viene buscando Anselmo. El arquero que llega. Bueno. La primera falla en el fondo de Aldo Sibi. Que no pasó a mayores. Pero era complicado, Oscar. Sí, un pase corto muchas veces. Te hace pagar. Se viene Atlético. Abre la pelota. Por aquí la tiene el Bartengo. Mete al centro. Es el hermano. El que juega en Independiente. Se la recupera el 2 Sibi. Digo bien, ¿no, Willy? Sí, sí. El hermano de Lucas. Aquí se viene Rosales con la pelota. Santiago que va a encarar. La tiene Rosales para meter al centro. Espera. Penco. Era para él. Pero no llega desde el fondo. Ya despeja. Mete la pelota Arias. El ex San Lorenzo. Arriba viene buscando y ganando Penco. No podía Martínez. Toca en la pelota. Atrás lo hace para Benítez. Aquí está Nelson Benítez. Con chazo largo del ex Lanús. Y Estudiantes, entre otros. Toca en atrás la pelota. Se la tiene Montiel. Pasa al medio. Díaz que la mete. Toca de primera por ese lado. Graciani. Pero entrega mal. Está ganando. Para salir Ortiz. Abre la pelota con Quílez. Aquí va Quílez con el balón. Pone larga. Para que se venga Bandiera. Bandiera que mete en el centro. Nadie aparece. Así no llegaba nadie. Lo hizo muy rápido. Rosales que ponía. Va a buscar al Docibi. Mete en el centro. El zurdo. El primer palo. Era para Rosales. Que no llegaba para cabecear. Se lo pierde Docibi. La mejor por ahora. El comienzo del partido. Bandiera. Recuperación. Mete en el centro. Lo hace Galván. Saca desde el fondo Martínez. Aquí está Arias. Tocando atrás. Se quedaba Quílez. Pelotazo de Quílez. Largo. No va a llegar nadie. Volvían todos. Ahí se va a quedar. Allí va Nelson para meterla con las manos. Larga para buscar a Albertengo. Anselmo. Que se frena. Aquí está Anselmo encarando. Pierde con Quílez. Sale. Buscando el pelotazo para Rosales. Que va. Se viene Rosales para buscar el primero. Le pica mal la pelota. Y por eso no va a llegar. Por lo menos de frente al arco. Toca de atrás. Arias con el balón. Pasa atrás para Llama. El zurdo de primera. Buena pelota. Se viene Arias para meter en el centro. Mete en el centro para Penko. La dejan corta. Penko que le quiere pegar pero no puede. Lucha a Penko. Sacan. Sacan nomás. Y le queda Rivero. El enganche. Aquí está Rivero. El arranque de la jugada tiene que ver con el estado del campo de juego. Porque a Rosales le pica no mal. Sino que se le hace. Martínez. Por aquí está Albertengo. El toque al medio. Es para Díaz. Este es Agustín Díaz. Está acompañando a Montiel por la izquierda. Aquí está Montiel para atacar. Va buscando Montiel. La toca a Diego. Es para Albertengo. Que va. Quiere meter en el centro. El rebote. Tierra de esquina. Marca Herrera. Díaz para pegarle. Toca en corto. Va a devolver Albertengo. Pase atrás. Intentará meter el centro. En cara nomás. Se le complicó allí. Albertengo para levantar. Pone al segundo palo. No hay nadie por ahí. Se le requiere. Hace bien. Después se le escapa al pelado. Cristian llama que pone. Guarda. Guarda Benítez. La pierde Benítez. Va Rosales a buscar. La recupera Godoy. Pase atrás para el arquero Werner. La deja corte. Intenta Rosales. Lucha con Castelano. El rebote. Saque. Lo dice Rivero. La pelota se va. Todavía no. Este es Anselmo que se le escapa. Gana Anselmo. Abre ahora para Benítez. Se viene Rafael. La pide. Muy cerquita. Albertengo. A ver qué hace. Mete en el centro para nadie. O va a llegar. Si llega Grasiani. Que lo anticipa. Rivero. Arias. Martínez. No se fue. Dice Lidia. No se fue. Más allá de la protesta del Chocho Leop. Falta de Martínez. Falta de Martínez contra Peng. Martínez. Y el Chocho Leop enloquecido. ¿No? No se fue. No. No se fue. Mete el centro. Llama al primer palo. La pelota que pasa. Y ahora Werner. Casi gol en contra. Pero estuvieron bien los dos. Está abierto. Vuelve a llover mucho en Mar del Plata. Si no la toca Martínez. Sí, sí. Era gol de Aldo Sibir. Por eso es una muy buena intervención del central frente a la pegada de Llama. Que le da rosca hacia afuera. Por eso el arquero se tiene que quedar en su posición. Levanta su mano derecha. Mete el centro. Cerrito. El primer palo de cabeza Martínez. La saca. Ahora completa Víctor López. El toque atrás es para Pájaro. Que le entra como viene. Y la pelota es el primer palo. Allí la va a buscar. Mete en el centro. Es para Galván. Werner que la saca. En la línea el arquero. Después del cabezazo de Galván. Mete otra vez al área. A buscarle a Galván. De cabeza Víctor López. Este es Rivero. Va a encarar. Rivero se viene. A ver qué hace. Rivero para pegarle. Busca a Rosales. Toca para Llama. El centro de Llama. Para Pengo. El despeje. A medias. Tiro de esquina. Para Alba. Para quedarse. Rivero mete el centro. Buscando el segundo palo. Llegaba a Bandido. No la puede manejar el equipo Santa Fecina. Llama para pegarle. Levanta la pelota. Llama buscando el punto penal. La tiene Llama. Este es Cristian Llama. Saliendo con Bandida. Lo encara Víctor López. Toca para Llama. Buena jugada. La está pidiendo Rosales. Pase bueno para Penko que va. Se viene Penko. Espera a Rosales. Eran tres contra él. No hay falta. Eran tres contra él. Casi imposible. Marcelo. Sí, esperá. Se viene el pelotazo. Ahí es para Graziani. Se le escapa Graziani. Igual la tiene el 10 de Rafaela. Toca el medio. Se viene Godoy para meterle el enganche de Godoy. Buena pelota. No lo deja pasar por allí Galván. Por eso recuperó. Justo el lunes pasado 9 cumplió los 19 años. Vivito. Díaz. Montiel es el que le pegaba. Fácil. Un regalo para Galván. Pelotazo de Galván. Largo para buscar Rosales. Gana Rosales. Penko espera. Penko espera. Va Rosales. Busca la derecha. Busca la derecha. No. Buscó la izquierda. Con zurda meterse todo para el 20 de gol. Gol. Liberan la zona para que alguien haga un control orientado como este. Rosales es el mimado de este campeonato que ya se termina. Por muchos. Genera una jugada bárbara. Porque amaga meter un centro paralelo. Pero después termina estirando la jugada hacia afuera. Ya había tenido varias chances de este tipo el equipo de Quiroz. Bueno, ahora la concreta. Y la honestidad de Bandiera que le dice a Rosales. Es tu. Esta virtud. La de parar la pelota. Hacer un control orientado. Amagar un pase paralelo. Pero después, claro. Juega con su técnica individual. Y miren ustedes. Víctor López. Mira. Martínez no va a cerrar contra la espalda de un Godoy. Que lo supera con cierta facilidad. Y eso es. Ahora gana. Habló de Aldo Sibbi. Aplausos y desahogo en el banco de Aldo Sibbi. Cuarto gol de Bandiera. En el campeonato también es uno de los goleadores del equipo del Puerto. Montiel que le tira larga. Graciane que no llega. Llega la pelota para que arranque. Y se venga Castellano. Castellano que intenta. Se complicó y perdió falta de Castellano. Tarjeta amarilla. Dice que sigue el árbitro. Le de ventaja. Aquí se viene con la pelota. Rivero que encara. Se viene Rivero. Abre. Pero queda corto el pase. Queda corto el pase de Rivero. Imagino que el hombre de Rafaela va a ser amonestado después. Cuando se para el juego. Graciani. Aquí va Graciani. Anselmo espera. En cara Graciani. Lo está marcando Galván. Gana Galván. Y cobra. Díaz. En cara Agustín Díaz. Toca la pelota de primera. Abren para Godoy. Devuelven para Graciani. Graciani. La toca. La pelota se le... Aquí está Quiles. Pelotazo de Quiles. Jugando para Bandiera. Le sale un pase. Bandiera que viene. Penko espera. Solito sin marca. Metela rápido. Ahora lo marcan. Metela en el centro. Arriba para Penko. Y defiende muy mal. Parado en una posición defensiva. Lo hace mal. Y acá hay una gran virtud de Penko. Que va a todas. Uno le puede reclamar un montón de cosas al 24. Pero que mira de ninguna manera. Hay doble error. De la pareja de Zagueros. Que quedan obnubilados. Sin mirar la reacción de Penko. Y del arquero. Que se queda a mitad de camino. Independientemente... Correr nomás. Se viene a buscarlo Rosales. No llega Martínez tampoco. Sale Werner. Sale el arquero. Se duerme. Saca la pelota más tarde. Rivero. Le queda Quiles más tarde. Jugando la pelota de Brabandiera. Ahora Penko sigue esperando. Mete en el centro. Arriba para Rosales. Con los puños del arquero. Completa Graciani. Va Llama. Me pareció que tocó la pelota con la mano Llama. Me pareció. Ah, bueno. Ah, bueno. Le agarró el ataque de los lujos a Llama. La hizo muy bien en la primera. Alex Vanffel. Newels. Entre otros. Arsenal. ¿Sabe cuántos partidos jugó hasta aquí? 440. Mierda. Tremendo. Muchos. Pon el largo. Y es para Graciani. Ganó de cabeza. Graciani. Justito la sacan. Va a completar Ortiz. La sacaba Galvan. Es bien complicado en esta. Bien Graciani ganando por arriba. Le gana siempre Arias. Sí, gana bien. Va bien por arriba Graciani. A buscarla Graciani de cabeza. Intenta otra vez. La pelota. Muy bien Penco. Pobrecito tiene un frío este perro. Mansito, eh. Mansito, mansito. Que capitalizó bárbaro el de Mar del Plata. Rivero y el centro. Werner con los puños para sacar. La bandiera que no le puede pegar. Bandiera el toque atrás para Galvan. Le entra Galvan. Estaba adelantado para mi Penco. Insiste Penco. Lo marca el árbitro, ¿no? Galvan y Ortiz para cabecear. Vende el centro. Llama. Arriba la pelota para Galvan. Se la sacaron justito. Está el... Pelotazo de Galvan. Levantando para Aquiles que sube. Aquí está Aquiles. Se la deja Rivero. Rivero con el centro para Bandiera. El arquero que la saca. Se le tendrá que escapar la pelota de las manos. Pero tiene reacciones de un arquero con mucha pasta. Ahora, todo bien hace el equipo de Quiroz hoy. Fíjense que acá hay tres movimientos. Recibir una pelota tan lejos es muy difícil. Es muy complicado. Entonces, descargar hacia atrás, rebotar al que está de frente, es una herramienta bárbara. Después, hay una triangulación disfrutando del partido. Final se dio en Mar del Plata a Aldo Sivis. Por ahora, le gana a Rafael. Ahora sí, Pitazo de Herrera arrancó la segunda parte aquí en Mar del Plata. Gana Aldo Sivis. Por ahora, por dos a cero frente a Rafaela. El pase para Romero, que entregó muy larga. Víctor López para salir. Pelotazo de Víctor López. A buscarla, lo tengo de cabeza para que parezca Anselmo que no llega. Se pasaba. Benítez cobró. Segunda parte. A ver. Llama, que la pise pie. Oh, cabeceaba Galván. La pelota se va, rebota en un hombre de Rafaela. Otro tiro de esquina para el... La zona, el equipo de Leop, decide el hombre a hombre, pero le terminan ganando. Tiene Graciani en la marca, va Galván. Levanta Galván para Arias. Recupera Rafaela. Romero. Tigas. Marcado por Llama. Abre la pelota. Se viene Godoy. Toca para Graciani que va. Se viene Graciani para meter al centro. Graciani que mete al centro. Galván que corta justito. Completa más tarde Arias para despejar. La noticia es que Graciani tiene compañeros cerca. Sí. Y triangula por afuera. Descarga o... Pelotazo de Sebastián Martínez para Albertengo. Gana Albertengo. Entre dos ganaba Albertengo. Cobró tiro de esquina. Se despeja el conjunto Mar Platencia. A buscar bandiera. Ganó de cabeza bandiera. Este Romero. Juega Romero. Abre para Orfano. Aquí va Orfano para encarar. Orfano que le va a pegar. No le agarró bien la comba. Se le levantó demasiado la pelota. Por eso hay saque de arco. Buscó una rosca que no tuvo la pelota. Pero otro aviso. Te llena el banco de preguntas, ¿no? De los marplatenses. Sí, sí. Y más con este contexto del arranque del complemento. Donde el rival que no hacía nada, ahora hace. Tías tocando para Anselmo. Va Anselmo que le quiere pegar. Saca a Arias. A buscar la pelota Romero. Le queda por este lado Benítez. La tiene Nelson Benítez que está levantando y jugando para Albertengo. El intento de Albertengo. La protege. Después pierde. Saca. Y lo hace Quiles. Este es bandiera. Pisa la pelota contra la marca. De Benítez. Benítez que mete al centro. El arquero que sale. Va. Vega. Se le escapa al arquero. Cobra falta contra el hombre de Aldo Sivi. Que es Vega. Se vieron en la primera etapa. Chances para la visita. Chances para el equipo de Santa Fe. Ya le pega Vega. Intentando para bandiera. Buscar bandiera. Este es Anselmo que ya la tiene. Toca atrás. Para Orfano. Orfano que la pica. Para el habilitado. Habilitado. Sí. Saca el arquero. Vega. Estaba habilitado Albertengo. Me quedé con la línea. Me pareció que había levantado la bandera. Pero no. Habilitado. Estaba. Estaba habilitado. Un jugador, insisto, que va a leer el partido ahí. Esta es la diagonal que yo destacaba. Él aparece siempre como un extremo por izquierda. Acá le gana la espalda al mediocampista central. Y después se lamenta, claro. Que la saca. Le queda a Godoy. Saque el arco. Alí llegaba para despejarla. De pelotazo largo para Anselmo. Va a buscar el arquero Vega y está ganando Guarda. Que la perdió. No. Justito llegó. Qué complicación al divino botón, eh. Benítez. Se viene Colman en Rafaela. Aquí está Martínez. Pelotazo para Albertengo. A ver si puede llegar. Pica la pelota muy rápido porque recordemos ha llovido mucho. En el día de hoy. Y hace un rato. Hasta un Colman. 27 años el uruguayo. Bueno, se va a parar en la posición de Anselmo. Pero tiene que buscar variantes el Chocho Leó. Y hoy Anselmo en el segundo tiempo. Sí, por eso. Aquí se vino Orfano para meterla. Orfano para meterla. Levanta la pelota. Arriba. Ahora para Colman. Y saca. Quiles. Por la última línea. Por eso Héctor de esquina. Que le corresponde. Sale. Y gana el arquero. Después se le escapa. No pasó nada, dice el árbitro. No pasó nada. Le pegan al arco. Levantó la pelota a Graciani. Se lo pierde Rafaela. No pasó nada, dice el árbitro. Herrera. Fue lo último que hizo Cristian Llama. Que deja el terreno de juego. Ingresa el de Mina Clavero. Con la 25. Alexis Nicolás Castro. Allí se va Llama. El jugador de Rafaela no puede desaparecer. Cuando él cae, pierde la pelota. Qué chance perdió el equipo de Leo. Podía haber descontado con esta. Lo despeja más tarde. Bandiera que sale. Y falta contra él. Se viene Bandiera para la contra. Y para liquidarlo. Aquí está Bandiera. Nadie lo acompaña. Está picando Penco. La tiene Bandiera. Juega la pelota por aquí para Lamberti. Aquí va. Mete el centro. Es Rivero que levanta. Penco quiere. Rebote. Rosales. Otro rebote más. Le queda Llama. Va el zurdo contra dos. Llama que la tiene. Llama que la pica para Penco. Pega en el travesaño y se va. Pega en el travesaño y se va. Se salva Rafaela. Mucho de equipo contra golpeador en este momento. El de Mar del Plata. Generó esta jugada. Miren lo que va a hacer Llama. Acelera después del cambio de pie. La pelota da en el techo del caño transversal. Si pica en el travesaño y viene hacia el campo. Era gol de Aldo Sibir. Porque los defensores atléticos miraban. Y Penco acompañaba la jugada. Y Penco acompañaba la jugada. Gana un tir de esquina. Tres contra él y gana un tir de esquina para Aldo Sibir. Pero mirá cómo cambió la escenografía. Como mínimo. Le quedó Orfano. Juega larga ahora para Graciani que la quiera aguantar. Y la aguantó nomás. Lo recupera Aldo Sibir. Con Lamberti. Y el bochazo es de Quiles. Y la juega larga. Y Martínez se duerme. Y después la saca. Se dio vuelta. Miró la pelota. No la entendí. Corner. Se fue. Pero lateral. El asistente. Se viene Martínez. Pone el bochazo para Colman. Aquí va Colman. Espera a Albertengo. Mete el centro para Albertengo. Solito. Palo. Palo y se va. Palo y se va. Se salva Aldo Sibir. Buen cabezazo de Albertengo. Ocupa los espacios para sacar ventaja. Una defensa que ahora mira. Y antes marcaba. ¿Quién habrá puesto ese palo ahí? Hizo todo lo que tiene que hacer un centro atacante. Descarga hacia afuera. Va a buscar al medio. Nadie lo presiona. Y el que espera en la zona calcula mal. Y el cabezazo deja sin chances al arquero. Rebota en el arquero. Tierra de esquina. Tierra de esquina para Aldo Sibir. Romero. Levanta Romero. Castro. Abriendo con Lamberti. Aquí va Lamberti. Rivero. Rivero que le pega. Saque de arco, dice el árbitro. Muy buen partido. Pero Rivero, Rivero. Se queda más tirado atrás. Por eso Rivero es el que se anima. Ahora, Rivero en el primer tiempo tenía muchas salidas. Sin embargo, ahora... Dos triunfos, tres empates. Se queda con nueve puntos. Una campaña muy flojita. Sí, sí. Muy flojo. Es una campaña de descenso. Dineno. Dineno que gana. Dineno que va. Se la robaron justo. Le cometían falta atrás. Por eso Retro trae. Por eso Retro trae. Te digo que a Dineno le hicieron la camiseta un tallo más grande. Sí, sí, sí. Es Ortiz el que la bajaba. Ya la tiene el arquero Werner. Albertengo. Aquí está Albertengo. El amago. Y el toca atrás. Centro de Benítez. Un regalo. Galván que cabecilla mal. Le queda Orfano para descontar. Orfano que le pega. El arquero que saca. Vega. Graziani. Gol. Gol. De Rafaela. En tiempo de descuento. Graziani. Mejoró considerablemente. Lo merecía. Lo dijimos hace un ratito junto a Marcelo Schinca. Es injusto el resultado a esta altura. Merece como mínimo. Tal vez le llegó demasiado tarde el gol. Tiempo tiene. Veremos qué pasa. Graziani que descontaba. Falta para amarillas esto. Para Rafaela y la tarjeta amarilla que va a venir ahora, ¿no? Sí, sí. Para Rivero. Atlético de Rafaela. Y le puso pic... Mejoró el equipo en la segunda parte, Choyo. Y el segundo tiempo jugamos como lo hicimos en el segundo. Y el segundo halfway de la parte, Choyo. El segundo familio en la parte, Choyo. El segundo. El segundo tiempo jugamos con el mismo. Un segundo.